Hola estimados amigos de Show Viral Noticias. Te traemos noticias de última hora. Se dan más detalles sobre la muerte de Julian Figueroa y los planes para su despedida. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Julian Figueroa, hijo de la reconocida actriz y cantante Maribel Guardia y el difunto cantautor John Sebastián. Un infarto al miocardio y fibrilación ventricular acabó con la vida del hijo de Maribel Guardia, Julian Figueroa, quien fue encontrado muerto en su casa en la ciudad. El domingo 9 de abril lo encontraron inconsciente esa noche en su cuarto, el cantante de tan solo 27 años. Llamaron a 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, escribió la cantante. Esta se encontraba en él en el teatro. Maribel Guardia detalló cómo serán los cortejos fúnebres que le realizará a su hijo. Habría fallecido por causas naturales. Según información extraoficial, compartida por el comunicador Carlos Jiménez, el personal médico que evaluó el cuerpo de Julian Figueroa apuntó que la causa de muerte habría sido un infarto, el cual habría ocurrido de manera repentina cerca de las 19 horas del 9 de abril. Por el momento, la familia no ha emitido ningún comunicado oficial y la Fiscalía de la Ciudad de México tampoco ha emitido pronunciamiento alguno que sustente dicha versión. ¿Qué es un infarto al miocardio y fibrilación ventricular? De acuerdo con información de Mayo Clinic, un infarto agudo al miocardio, IAM, también conocido como ataque al corazón. La causa más común del IAM es la formación de una placa en las arterias coronarias que suministran sangre al corazón. Cuando una placa se rompe, se produce un coágulo de sangre que puede obstruir la arteria y reducir o detener completamente el flujo sanguíneo al corazón. Los síntomas incluyen sudoración, náuseas, falta de aire, dolor o presión en el pecho que puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, cuello, mandíbula, espalda o abdomen, ansiedad o sensación de pánico, mareos, y si no se trata de inmediato, puede llevar a complicaciones graves e incluso a la muerte. Existen varios factores de riesgo que pueden aumentar la posibilidad de desarrollar un IAM, como la edad avanzada, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol alto, la diabetes, la obesidad y la falta de actividad física. Además, los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas también pueden aumentar el riesgo. Su viral noticias se une en sentimientos de dolor, con esta triste noticia. Vuela alto Julián Figueroa. Deja tu comentario, regálanos un me gusta y suscríbete. ¡Gracias!